Hagámoslo ahora, todos los partidos. ¿Usted cree que se va a poder sostener la rienda del país con el cambio de gobierno y toda esta cosa polieconómica que hay en Danza? Sí, en esto tengo una idea muy personal. Yo creo que hace falta un buen timonel. Un hombre que haya demostrado en su trayectoria que tiene coraje para los cambios. Creo que ese hombre es Eduardo Alberto Duarte. ¿Cómo habla esta mujer? ¡Mórbara! ¿Cómo habla esta mujer? ¡Qué significa, por Dios! Cuénteme, ¿qué va a hacer en Olivos? Porque Menem le va a dejar Olivos todo medio árabe. ¡Exactamente! ¿Te va a seguir Olivos? No. No, no voy a Olivos. Parece que hizo todo dorado a la hoja con unas sodaliscas pintadas en las paredes. Es verdad. La verdad que no está en mis planes hacer nada en Olivos. ¿Van a ir a vivir a Olivos? ¿Cómo no? Porque yo creo que no van a ir a vivir a Olivos. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer por mi familia es quedarme en mi casa de Lomas e ir a Olivos todos los días si es necesario. Ajá. Porque ahí supongo yo que se atenderán audiencias, se harán reuniones importantes, se recibirán embajadas, estaremos. Pero mi familia, mis hijos y mis nietos, en casa. En casa. ¡Qué bueno! No hay que dejar sola a la casa de Olivos porque sabe que se la saca. ¿Cómo? Se sabe. Hay que cuidarla. No sé cuánto. Hay que cuidarla y hay que estar. No, pero va a quedar lustrada ahora, pero parece que no, que está divina. Yo no lo sé. Nosotros nunca nos han querido llevar. Nosotras no queríamos estar acá, queríamos estar en la puerta de Olivos. Sí, pero no hay forma más. Estamos en eso. Usted no nos puede arreglar de pasarnos a Olivos. Yo realmente, si ustedes llegaran a... Si nosotros llegáramos a hacer gobierno, me gustaría mucho que ustedes fueran a Canciller. ¿Qué es que estamos seguidas, señora? Yo, porque... No, y de ahí al mundo, González, de ahí nos vamos a una embajada. Estoy nerviosa. ¿Y cómo se querrá sacar del medio, no? No, no, llevándonos a una embajada o una cosa así. ¿Qué dan el perfil para estar recibiendo delegaciones extranjeras? Estamos muy recicladas nosotros. Muy recicladas. No, es una gran diferencia. Cuéntenme un poquito de vida privada. ¿Cómo se enamoró de Duarte? Era bañero. No. ¿Cómo, señora? ¿En la playa? No, en una pileta de natación. Yo iba de bikini a espiarlo. A espiarlo, a mirar el bañero. Yo iba de bikini y él se acercó. Nunca pensé que me iba a contestar una cosacita. En un baile, en una reunión de familia. No, no, no. Él era bañero y yo iba a la pileta. ¿En qué pileta era? Era en una pileta que se llama Los Nogales, que todavía existe, que ahora es de un sindicato, en Alejandro Cor, partido de San Vicente. Mira vos. ¿Y qué fue? ¿Flechazo, flechazo? Enseguida se acercó. Enseguida se acercó. Enseguida se acercó. ¿Ya era político? ¿Ya era político? No, él tenía ya actividad universitaria, digamos así. Ah, ¿no? Ya le gustaba mucho la política. Cuénteme, Chichela, ¿usted es del hogar, de cocinar, de todo eso? Me gustan todas las actividades manuales, creativas, y por eso me gusta la cocina, me gusta la pintura, me gusta todo lo que tiene que ver con la creatividad. ¿Cuál es el plato preferido de Duvalde? Le gusta mucho el pastel de papas. Pero se enoja conmigo porque no le pongo aceitunas y pasas de bubate como le digo. Es como me gusta, te lo juro por Dios. A mí con pasadiva no. No, con todo, a mí. A mí se me hace y va a traer un pedacito, tráigame sin pasadiva. Sin pasadiva. González, no vamos a tener otra posibilidad de hablar con una primera dama así de golpe. Es que todos los presidentes últimamente no tienen primera dama. Sí, yo cuento lo que nos pasa. O porque no participan o porque las rajan de oliva. Veo, hay problemas. Yo digo que desde el año 83, desde que tenemos democracia, no está la mirada femenina en el gobierno. Y sí, pero tiene mucha razón. Porque hubo presidentes que tenían señora y todo, pero que no participaba casi para nada. Claro, pero es importante que participaran. Y que desde Eva Perón. Sí, pero y claro... Cuénteme un poquitito cómo se siente con Eva Perón. Porque en las primeras damas acá hubo prácticamente Eva Perón. Yo digo que... La otra, la del Rodete, en el caso de Evita... Perdóneme que la interrumpí. No, fue como un peludo de regalo que nos llegó de... Llegaron parientes de España. Sí, sí, sí. ¿De verdad? No, cuénteme un poquito. Yo digo que Evita fue única e irrepetible. Digo, a veces cuando dicen, vos te querés parecer a Evita, yo digo que Evita es como si quisiéramos pensando en las religiosas, ¿no? Ninguna religiosa puede ser la madre Teresa de Calcuta. Y ninguna mujer de político puede ser Evita. Sí, claro. No lo sé, señora. Uno puede tratar de trabajar, de ayudar. No, pero ella tenía una cosa personal de temperamento, personalidad que era muy fuerte. Todo, todo, todo. Todo, todo. Chichi, le queremos agradecer mucho que haya querido. ¿Tiene una chica que se hizo monja? Abandonó el noviciado. ¿Abandonó? Sí, y volvió a casa. Ajá. ¿Cómo fue cuando dijo, quiero hacerme monja? Y casi me desmayo. Porque yo me daba cuenta que no era su vocación. Ajá. Y bueno, hoy está muy feliz, estudiando. Ajá. En el fondo que se dedique a Dios no es como otra profesión, pero... No, hubiera sido muy lindo, pero yo intuía que no era su vocación. Ajá. Pero está todo muy bien. ¿Se va a operar toda, Chichi? No. No. No me desilusione, Chichi. Entonces no va a ser. Yo creo que la carrera política va cerca de los bisturíes. Se dio cuenta. No, está divina igual, pero por ahí para el día de la asunción del mando una... Ahora sí, ni tiene que hacer cama ni nada. Yo le estoy haciendo una casita pro para nada. Sí, ya, ya, ya. Yo creo que la mejide se tendría que haber sacado de las bolsas. Dígala a ver. Pero, no, qué problema. No, no es para hablar mal de ella ni nada. No, 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 no. La tuvimos acá y yo le dije. Me dijo que le iba a pensar, qué sé yo, pero... Sí, sí. ¿No? Y todo, y bueno, pero vamos a ver. ¿Viene acá a hablar con alguien? Vengo a hablar con el presidente. ¿Viene acá con el presidente? ¿Qué estás haciendo? ¿Van a echar a nosotros? Yo no sé si eso va a pasar. ¿Viene a hablar directamente con él? Usted viene con el presidente. Quiero hablar de un organismo que depende de él, que es el Consejo de la Mujer. Y me gustaría... Y él con las mujeres, González Víctor. No, está todo bien, está todo bien. Bueno, me gustaría poder trabajar desde ese organismo para la mujer. ¿De él depende del Consejo de la Mujer? Sí. Ah, sí. ¿Y qué hace? ¿Qué es para resguardar la mujer? Yo creo que trata de tener políticas que promocionen a la mujer, a la mujer que trabaja, a la mujer jefe de hogar, ayudarla a que pueda crecer y desarrollarse, sabiendo que a las mujeres nos cuesta mucho. ¿Usted querría hacer lo mismo como hacer un plan antes de gobierno, una cosa medio alta? No, quiero conocer de adentro, quiero conocer de adentro... ¿Cómo se maneja? Claro. ¿Cómo se maneja? Ah, qué bárbaro. Está bien. Para prepararme. Para prepararme. No, no sé. Por las dudas. Está bien, no. Claro, pero claro que sí. La voy a dejar entrar, Chichén. Ah, bueno. Le agradezco mucho que haya venido acá. Yo la voy a dejar entrar, pero tenga cuidado ahí adentro, porque están medio... Está todo. Están como yéndose, vio. Sí, la verdad. Están levantando los escritorios, todo. Están levantando todo. ¿No? Hace tanto que no vengo. Hace tanto que no vengo. La van a recibir bien. La van a hacer reír bien. Chao, un gusto. ¿En 2000 dónde lo pasa, Chichén? ¿En su casa? No lo sé. Supongo que en casa. Supone que en casa. No, lo va a pasar en... Acá adentro. Acá adentro. Chichén, presidenta. Ustedes me gustan. Se van para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás.